Tino y se queda con esta gran partida Así que sin más, Agro ¿Qué nos espera esta partida? Bastante Esta partida valida por la final De la GoFoN número 95 El que encuentra Obviamente se lleva los 100 puntos del torneo Los 250 dólares Y RP para cada uno de sus jugadores Así que sin más, entramos directamente A la fase de selección de los campeones Donde los miembros de TN Bloquean a Camil Raiz junto a Kassix Y de parte de los miembros de la GATOM Bloquean a Rengar LeBlanc Junto a Katarina Vamos a ver, porque son bloqueos Interesantes, intensos de parte de Camil, Raiz y Kassix No quieren que Kassix lo utilice a Atom No quiere que Reggie utilice a Raiz Por lo menos en esta partida a Elior Ni que suene a contener a Camil Del otro lado tenemos a Rengar Justuko no lo va a poder utilizar Y vamos a tener dos carriles centrales De parte de Katarina LeBlanc Que la verdad Hoji va a tener que pensar Y es por eso que automáticamente Ya lo vi Ya sé que se viene P.B. Man El carril superior del equipo De Eternal Soul Gaming Le va a dejar a Sindra nuevamente a Hoji Que recordemos Hizo muy bien su trabajo Pero los duelos individuales Siempre fueron un problema para el jugador Así es, veremos como Tomará Norte Hoji Enfrente de Reggie en este encuentro La partida que tuvo Los miembros de Eternal Soul Gaming Enfrente a Poole Poole Haze Estuvo bastante complejo el duelo Frente a una Ari Veremos de que forma Ahora va a tomar Norte Como ya la primera selección es una Sindra Ya sabemos que Puede reaccionar a Reggie en el carril medio O sea, tiene selecciones como Ria Tiene el caso Opeya No está Reggie disponible Pero aún así Está Corki Hace carril medio Que siempre usa la selección fuerte Por otro lado Vemos ya las selecciones del equipo de Legatum Deciden ir con el Varus Que es una selección flexible Varus puede ir hacia carril medio O también puede ir hacia carril inferior Como lanzador Y por otro lado También inmediatamente La selección para Primo Para Atom En la jungla En la cual será Una Rek'Sai La respuesta De parte de los miembros De Eternal Soul Gaming Es el licinio hacia la jungla Para responder un poco A la agresividad Y también a la Versatilidad Que puede entregar Una Rek'Sai en la jungla Toma Lysin Y también completa esto Con una Ash Hacia carril inferior Al Espera Con que también Va a responder el equipo De Legatum Hacia su carril inferior O quizás hacia Sus demás líneas Vamos a ver entonces Con que nos vamos a encontrar Cuidado con esto Porque Rek'Sai en jungla Es Lysin Para Yustuko Corki Con Tamkench Atención Van a estar ahí Tirador Doble tirador Puede ser que Tamkench sea soporte Puede ser que Tamkench esté en las manos De Helior Varus abajo Obviamente Corki En las manos De El jugador Reggie Miami Que sabemos que Ha utilizado varias veces A Corki Lo utiliza muy bien Por lo menos Con Esa doble Valkiria Para moverse Y tener Un buen gusto De los chicos Así que Vamos a ver Ahí están las gráficas listas Así que vamos a pasar Directamente a la fase de selección No habíamos pasado antes Porque parece que No están cargando Ahí claramente Ahora ya estamos Directamente ya Para mostrarles Rápidamente Todo lo que estamos Viendo aquí Que parece ser Que va a ser Maokai En las manos De Pibiman En el carril superior Puede ser Y Malzahar De soporte Así es Y línea Bastante interesante Inferior de parte De los miembros De Results Gaming Teniendo a la AS Junto a Malzahar Línea bastante interesante Línea bastante fuerte Para ellos Tiene un buen control Tiene un buen nivel 6 Para poder explotar A los contrarios Y obviamente Para intentar Ganar este duelo A la espera De que va a seleccionar El Legatum Hacia El carril superior Lo más probable Es que sea Varus Tamkench Hacia el carril inferior Algo que me gusta mucho Me hubiese gustado Quizás ver una karma Versa Aira Hacia ese sector En donde Podrían tener Más oportunidades Sí Tamkench es un campeón Que puede tomar Buen norte Buena defensa Buenas iniciaciones También Pero Quizás no tienen La mejor de las sincronías Frente a un Varus Que está De ocupar Las cadenas de corrupción Necesita también Un poco más de control Y un poco más de ayuda Quizás lo puede dar Un Tamkench Eso lo veremos ya también En el duelo De los carriles Pero La última selección De parte de Legatum Y esta irá directamente Al carril superior Será Un Jace No va directamente Como soporte Ahí estamos Del agarre Y salvar a sus compañeros Ash Offline 1 Parece ser su mejor tirador Y si puede Lo utiliza Síndra con Hogi Extenuación En el carril central Del equipo De Eternal Souls Extenuación Bueno Puede ser que quiera Reducir el daño físico Obviamente Y la movilidad Que tenga Ahí Corki Sobre todo Porque sale también Con extenuación Para ver si puede Frenar Todo el daño Y asedio Que tiene el poder Desatado Así es Pero bueno Hagamos un Desglose Como siempre lo hacemos En cada uno de los carriles Partiendo por carril superior En donde no veremos Una batalla Entre Tanques Sino que veremos Una batalla Entre un tanque Como es Maokai Que va a ser muy provecho De la maestría del coloso Frente A Jace Que tiende a ir Quizás con El fervor Hacia carril superior O en ciertos casos Hasta Con el señor del trueno Para poder hacer Buenos intercambios Jace Se ha visto Bastante Como respuesta A Campeones Más Hipercarreadores Quizás como Camil Como Fior A carril superior Hasta en ciertos momentos Cuando va a ser Con una composición De Six Como lanzador Con una karma O una Zaira A carril inferior Y dejar al Jace A carril medio Para no perder Tanto Este Juego De no tener El daño físico Neto Que tanto gusta ver Ahora sí Veremos un duelo De carril medio Bastante diferente Donde Reggie Decide ir con Corky Corky que se ha transformado En uno de los campeones Bastante sólidos Y fuertes Hacia carril medio Se ha visto En el SK En el CS En donde El Corky Tiende a tener Una buena fase De carriles Para luego También con la entrega Especial Transformarse En un Iniciador Más O sea Mandarse con la entrega Especial Abrir el escenario Para su equipo Y luego También tener la oportunidad De que entre el Jace De que entre el Varus Y también Hacer destrozos Pero cuidado Tenemos el dispersar A los débiles De una Sindra Tenemos también El poder Desatado De esta El cual puede ir Directamente Enfrente al Varus Enfrente al Jace O enfrente al Corky Pero luego También tiene Una iniciación Bastante fuerte Junto a la flecha De cristal De H Con El agarrón Final de parte Del Malsajar Veamos desde que forma Va a azafarse De esto La línea de Varus Con Tamquense De parte de Legatum Porque se les vería Complejo en un principio Tamquense Si Soporta mucho Pero no es de esos Campeones que pueda Soñar muy fuerte Como lo hace una Karma Como lo hace una Zair O en este caso Como lo hace un Malsajar Vamos a ver entonces Como van a encarar Esta partida Los chicos Atención Con esto Puede ser que Malsajar Sea la clave Para controlar a Corky Valkyria No Quédese ahí De agarre infernal Sindra con el dispersar Los débiles Fuerza de la voluntad Poder desatado Mahokai Agarre infernal Y así Perdón Ahí el avance retorcido Y ahí quizás el combo Con el agarre infernal Sobre Jace Rekzai Y Yustuko Lee Sin Que La verdad Yustuko me gustó Muchísimo Como jugó La partida La primera partida Hoy de Go4Lol Quiero ver Que puede hacer aquí Sobre todo porque Atom tiene esta vez A Rekzai Me parece que es un poquito Más viable El pick de Rekzai Que Kha'Zix Que hizo en la partida anterior Que no estuvo La verdad Atom No tuvo sus luces Generalmente es uno De los pilares fuertes De Legatum Y la partida anterior Casi que Fue neutralizado En su totalidad Quiero con Rekzai Creer que Lo voy a ver Un poco más fuerte Un poco más Presente A lo largo De la partida Porque la verdad Creo que Legatum Esta vez Espero Ver a un Legatum Que esta vez Entienda que Si juega Como en la partida anterior Posiblemente Este equipo No le dé Las mismas posibilidades Que le dio PL Gaming Como para terminar La partida Quizás se termine antes Entonces No puede darse El lujo De ir a buscar Siempre su estilo De juego Sino que Tiene que entender Más o menos Como se mueve el rival Y tratar de Proponerle algo Con lo que no Espera Porque si ellos Juegan Siempre lo mismo El equipo rival Termina por acostumbrarse Y simplemente Van a ganar la partida Si es lo que pasó En la partida anterior PL Gaming Va a buscar algo Que no necesita En un tiempo Que no era el correcto Y por avaricia Terminan perdiendo El partido Así que vamos a ver Vamos a ver Como se da este encuentro Que es la final De la grieta Del invocador Aquí la final De la U4L Número 95 Riot Points 250 dólares Y 100 puntos Para el ganador Para la clasificación De la gran final mensual Claramente Eso es lo que Da Al victorioso De este encuentro Ya entrando En los próximos segundos Al invocador Para ver Que nos va a deparar Esta partida Este encuentro Y estos equipos Final de la U4L Chicos Delegato Enfrente A Eternals Gaming Dos composiciones Bastante interesantes Dos composiciones Con campeones Específicos Y campeones Claves De parte De los miembros De Legatum Tenemos A Corki De parte De Ternals Gaming Tenemos ya Lo que puede hacer Ash En el juego Pero sin más Ya entramos Directamente A la fase De juego Claramente A la greta Del invocador Partiendo Buena pausa Pero esto No nos impide Presentar a los equipos Porque en el sector Superior De color rojo Vemos a los chicos De Legato En el sector En el sector azul Para defender su nexo Y ver si pueden Salir campeones De la Go4Law Número 95 De Latinoamérica Sobre está el equipo De Eternal Eternal Soul Gaming Agros ¿Por dónde vamos a ver La primera acción? ¿Será Chustuko El que toma la iniciativa? ¿Será Rek'Sai Las manos de Atom El que inicie las contiendas En algún sector Medio El carril bajo Ahí de la areta El invocador ¿Hogi podrá ganar Todos los individuales Con esta estenuación Sobre Corki? Vamos a verlo Porque Flame One También es una pieza clave Del equipo De Eternal Soul Si quiero ver Cómo combina con PeeB Man Para hacerse con 9 de September O Helior Debería El equipo De Eternal Soul Tener la primera Emboscada Por decirlo así O sea Bueno Tanto Lee Sin Como Rek'Sai Son campeones Que tienden a ser Emboscadas tempranas Quizás para Rek'Sai Un poco Más benefactoras Por el simple hecho Que tiene como El levantamiento Junto al destello O sea Destellar y levantar Al contrario Cuando está dentro Del túnel A diferencia De Lee Sin Que depende bastante De que Si es que va a utilizar Una onda sónica Para poder llegar a la batalla Si es que de cierta forma Va a utilizar Una salvaguarda Para poder tomar Un sentinela O para poder llegar Un súbido Es decir Para hacer una emboscada Hay muchas opciones De parte de las junglas Para poder hacer La primera Misión De emboscada A lo largo De la greta del invocador Si se ve El carril medio Como opción Bastante tentadora Por el simple hecho De que Hay extenuación De ambos jugadores Tanto para Regi Como para Hogi Por tanto Podemos ver Un duelo Bastante interesante Lo que pasa En el carril medio Carril inferior Se podría ver Acción Si es que Botox Juega más agresivo Si es que no Tenemos algo Bastante clásico Y bastante común Así que ya Vemos la greta del invocador A colores Ya no se van a perder Absolutamente de nada Porque Ya le damos la bienvenida A este encuentro Valido Por la final De la Go4Lore Número 95 La que vemos aquí Sean todos bienvenidos chicos Porque vamos a ver Como Tsunami escupe Ahí parte de un pez Y bueno Está bien No le importa a nadie Se lo vuelve a comer Pero sin más Esperemos que no coma mucho daño En los intercambios En el carril inferior Puede ser contraproducente Para ellos Miami Las manos ahí Corre que tiene El jugador Regi Quiero ver como lo va a utilizar Con esta super Valkiria Que tiene Al salir de la base La verdad que los chicos Tienen en su abanico Posibilidades Muchas rutas que tomar Y Flame One Me parece que puede ser Uno de los que frustre Estos planes La verdad que Flame One Demostró ser un jugador Con capacidad de visión De juego Y que sabe posicionarse Esperemos que lo haga En esta partida Y que no caiga bajo La trampa de Rek'Sai De quizás de Corki El 9 de septiembre Con las cadenas de corrupción Y que Justuk obviamente Que no estuvo Quizás Tan 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 bien posicionado En la partida Que vimos hoy Al comienzo del día Pero Siempre estuvo certero Con las patadas del dragón Siempre estuvo En el tiempo Que tenía que estar Quizás a veces No le salían bien Tan bien las jugadas Por el tema del posicionamiento Pero siempre Estaba presente Lee Sin Decimos Lee Sin es un Un junglero de Erle Un junglero que tiene que sacar Asistencias O por lo menos Un asesinato 2 Para que separen bien En la etapa media Y después volver En el late game Así que quiero ver Un Justuko atrevido Que vaya a buscar a Atom Y que no lo deje Escaler tranquilo Que sabemos que Rek'Sai Al estilo Trandle Al estilo Nautilus Tienen muy buena escala A lo largo del partido Y se hacen duros Por naturaleza Y empieza La batalla Comuna En ambos carriles Ya vemos La hula Que tiene también Su primera bonificación Ahora la misión De ahí es empezar A tener una reducción Un poco más fuerte Por un lado Tenemos a Rek'Sai Tanto Lee Sin Que ya han Directamente Con sus bonificaciones Cada uno A su bonificación azul Esto nos depara Que lo más probable Que Carril Meio Tenga la primera emboscada Por otro lado Tanto Nothing Como Tsunami Están actuando Un poco más agresivo Ya El Tamkencho Tomando un poco Más de posicionamiento Respecto a Lo que vendría siendo La presión de la torre Hacia al contrario Dando la flecha penetrante Es un factor importante Mientras tanto Carril superior Algo que me impresiona Que Ellior Ya tomó un poco más De ventaja Ellor tomó un poco más De intercambios De asesinar Perdón De daño Donde tiene Desde los cielos Ya el daño Bastante interesante Para ir enfrente A PPP Man Mientras tanto El duelo Se va a dar así Carril superior Una leve ventaja De parte de Hellior Carril medio Ya la igualdad Que ya veremos En los próximos minutos Y carril inferior También la parte de En los próximos minutos A ver Cuidado con Hogi Que está recibiendo La metrallora De Miami Cuidado Quiere Uy Destello ofensivo De parte de Atom Se van a quedar Exenuación Intercambio ahí Un poco más de daño Con la torreta Se queda en nada Y los súbitos Pueden ser la primera sangre Atención con esto Se queda en nada Se quedan más de 40 de vidas Ya 90 ahora Recuperándose Atom Que impresionante Casi casi Hogi Lo quería Lo quería El junglero Lo baitea Pero casi le sale mal También No hay intercambio De asesinatos Simplemente de vida Miami complicado Cuidado con Justuco Que le va a hacer Bastante daño Exenuación encima Lo intercambia El destello por destello Que problema Justuco Se apuró Y le sale mal Tenía que esperar Nomás que se le vaya La exenuación Si no lo podía matar Inclusive Ahí Okorki Nivel 3 Justuco no podía Con el zapaguarda Ya aguantaba el daño Simplemente tenía que Retrasar el destello Y quedarse con la muerte Se apura Justuco Y pierde la oportunidad De ir a buscar algo Que era esencial En la etapa principal Del partido O sea No logro hacer La jugada Para llevarse al asesinato De parte de Reiki Pero se hace Algo bastante Interesante Que deja de igualdad De condiciones A Reiki con Hogi Por el simple hecho De que obliga A Reiki a utilizar Su bestia y su estimación Para poder salvarse Durante el asesinato Inminente Que se le venía encima Por tanto Esa línea En el carril central Estará En igualdad Aquí lo que preocupa Es lo que pasa En el carril superior Y ya Helior Está tomando Bastante ventaja En respecto A lo que son Los intercambios de daño O sea Cada vez que puede Helior ocupa Hacia los cielos Para poder Se esparse Y sacar A Pebe Man Desde encima Y también De legal Últimos golpes O sea Quizás no es Que le deniegue Un aliado Un aliado Completa Pero Si lo que va a realizar Es que obligue Al Maokai A jugar bajo de torre Y eso Quizás no le puede Necesar mucho Teniendo la presión Constante De parte de Helior Mientras tanto Que en el inferior La igualdad de condiciones En los últimos golpes Está Por tanto No hay mucho Que hablar En ese sector A ver Atención con esto Legate un Contra de Tano Al Soul Gaming Atención Tsunami Lengüetea Por la espalda Botox Lecha penetrante No conecta Contra que Flame One Simplemente limpia Subitos Pebe Man Complicaciones con Helior Helior que entiende Cómo jugaba Maokai Y rápidamente Lo neutraliza En la parte inicial Del partido Atención A ver si podemos sacar Algún estilo de ventaja Sobre todo porque Pebe Man es uno De los jugadores Que la verdad Lleva adelante El partido Para el equipo De Tano Al Soul Gaming Y fíjate que ya está Casi Pero con las piernas rotas Tiene que volver a casa Obligadísimo Mientras los jungleros Están reincorporándose Vamos a ver Si Yustuko aparece por abajo Que me parece Tiene ganas Porque Flame One Gana un montón de daño Contra Varus Y hay que ver Que Rexay Se está metiendo en la jungla Y acá posiblemente Se venga Yustuko Acá posiblemente Se venga Yustuko Está esperando el momento Cuidado con Hogi Hogi complicadísimo No tiene destello Se va a morir Atención No hay nadie que lo salve Quiere intercambiar Pero no puede Hogi Se adelanta Le sale carísimo Atom lento Pero segura Ralentización Se va a salvar No Primera sangre De parte De Miami De parte de Reggie Con su Corki Casi casi Que se salva Hogi Ay que problema Si se iba para la derecha Hogi esquivaba eso Casi casi Que se escapa Así es La bomba fosfórica Alcanza A tocarle La capa A Hogi Y termina cayendo No alcanzando Llegar Bomba fosfórica Nivel 3 la tiene Está maxiando De hecho La tiene que maxiar Para poder hacer Eso en intercambio Le viene bastante bien El daño Así que bueno Mientras tanto El carril inferior Está en muy mal estado Tsunami Un bestello Para poder salvarse Cuidado Mientras tanto Atom Se está esperando Para hacer una inversión Avancer torcido En frente a Helior También llega Rey 2 junto frente a Bebe Man Que va a terminar cayendo Desde los cielos Llega el azote Y Helior Se lleva Un asesinato Dejando 2 a 0 El marcador Para Legatum Sentencia de muerte Con el martillo Dijo el juez Uy Helior ahí Con su chase Le martillo a la cabeza Y lo clava al piso A Bebe Man Dejando así Un asesinato Para el carril superior De Legatum Legatum Que decíamos Se aprendió De la partida anterior Esta partida Puede ser Que empiece liderando Y así lo hace Y Justuko Lo tiene que cancelar Fijate como Rexey Ya tiene 2 asistencias El brillo en Corki Y es esto Lo que el liderazgo Que estaban buscando A ver si Por lo menos Legatum No tira la partida Porque lo ha hecho Anteriormente Espero que esta vez Sepa solidificar Su estilo de juego Y no sea tan predecible Vamos a ver Cómo avanza esto Porque Justuko Tiene que levantarse Y ponerse las manos A la obra Por si no Se va a dormir En los laureles Y Atom Le va a sacar Mucha ventaja Bastante ventaja Ya Atom Ha tenido un juego Diferente A lo que se fue En el encuentro anterior Y Atom Ha estado más presente Por lo menos De los 2 asesinatos Que ha tenido El equipo De Legatum Ahora va a dar Uno contra uno Enfrente de Justuko Se ve muy complicado Ambos con Bonificación Roja Se está moviendo También Hogi El destello de Atom Para poder salvarse También la Valkyria De Regi Para poder asistir A sus compañeros Presión Bastante Inmersa En la jungla Del equipo De Eternal Souls Game Y los chicos De Legatum Para así Poder denegar A Lee Sin Para tener más Esperanzas De poder hacer emboscadas Y por qué no También Uy qué pasaba Ahí Qué pasaba Con la fiesta Qué pasaba Con Justuko También Estaba muy mal Estaba enfrente A Nothing Flame One Fallaba Erraba A su fecha De cristal Pero contra De que se ha ofrecido Hasta un asesinato Para los miembros De Eternal Souls Game Ahora viene la persecución Botus va a ser capturado Viene Atom También en persecución Una extenuación También para poder A sus compañeros También la contra Obligando a ocupar El destello También La lluvia de flechas Llega Regi También el destello De la curación Botus En medio de la batalla Va a caer Y también Flame Lo va a hacer Porque es todo El asesinato Para Regi Y lo más probable Que también La torre O el dragón Hace sexto El inferior Bueno Agro Estamos viendo Prácticamente una topadora De parte de Legatum Que vino a ganar La partida anterior Se le había complicado Porque PL Gaming Está acostumbrado A como se mueve Legatum Aquí vemos A Eternal Souls Gaming Que se está recién Interiorizando Un poco En la formación Que propone Legatum Que es totalmente A 6 y 10 minutos Ya va 4-0 Con 3k de oro Por encima Atención Porque el primer dragón También es de las montañas Y puede ocasionar Un gran problema En el avance Que Perdón O sea Puede ocasionar Un gran problema Para el equipo Tetranas Souls Gaming De parte del avance Que puede ocasionar Legatum Con la ventaja Que tiene Con el 10% De daño A las estructuras Que yo creo Que van a empezar A desprender un poco Los carriles Porque quieren hacer Uso de esto Y me parece Me parece En los próximos minutos Veamos un Legatum Apuntando ya a ese dragón Lo más probable Es que Legatum Debería ir Hacia dragón Empezar a hacer Rotaciones más fuertes Y de cierta forma Tomar el toro Con las astras Ya vemos Que el equipo Puede por lo menos Parar hacia el carril Superior A Aelior A Aelior ya Tiene una diferencia De 30 últimos golpes Hacia Lo que puede hacer PB Man Mientras tanto Ahora Tuco frente a Atom Se encuentran uno a uno También con la Valkyria Dama de Ame Un golpe más ¡Oh, Aelior! ¡Electrificate! Le dijo Y se lleva Una muerte más Se hace a carril superior 5 a 0 El marcador Para Legatum Impresionante Aelior Donde pone el ojo Pone las habilidades Ahí De Jai Y es por eso Que los chicos Van a la vanguardia Cuidado con Tsunami Que la está pasando Bastante mal Pero se resguarda Con su compañero Varus Que está Bastante certero Ahí 9 de septiembre Con las flechas penetrantes Vamos a ver Después a la hora De las cadenas de corrupción Y se va nomás La primera torreta En el carril superior Para el equipo De Legatum Que tiene una gran ventaja Ahora Y atención con esto Porque Bien decíamos El dragón Es de las montañas Y me parece Que al tirar La torre del carril superior Están en posición De ir y reclamar Tal bujo Para los siguientes De esos asedios Se van a desprender Los chicos de Legatum Y quizás empiecen a ahogar Así A un producto De Eternal Soul Gaming Cuidado con la corrupción Para que no se interiorice Ahí Hogi En el asesinato De Tsunami Que me parece Se va a morir Si no aguanta más Aguantó el asedio Contra dos Después contra Hogi También Se queda Hogi Con un asesinato Por lo menos Acá algo El equipo de Eternal Souls Impulso El vacío Y apuntó el dragón Ahora creo yo A ver Ajá En el momento Están tú Bueno Tenemos a Miami Y a Rey El carril central En verdad No tienen como pararlos En la opción De parte de Hogi Fue ese carril inferior A pesar de que era un duelo Que beneficiaba A los membres de Eternal Souls Gaming Hogi se fue muy mal parado O sea Decidió ir a parar A Nothing Para que no conectara Sus habilidades Terminó por conectar En la cadena De corrupción A Hogi Hogi se fue muy mal Pero aún así Bueno Se dio el asesinato Y todo está Bajo control Pero aquí El problema Es que Rey está tomando asistencias Rey está tomando asesinatos Y Rey está cada vez Más cerca De la fuerza De eliminado Que tiene un nivel Por sobre a Hogi Por tanto Cuando tenga Hogi Force Lo más probable Es que ya sea imparable Y ese Corki Tenga tanto daño Que termine por Estompear completamente El juego Claro Que llega a una Faceta Donde ya prácticamente El duelo individual No se lo puedes ganar Donde si aparece En la pelea de equipos Va a hacer un montón De daño En área Donde si quiere sacar Ventaja No va a poder Tampoco Entonces Como vamos a ver A los chicos Tratando de sacar Algún tipo de ventaja Donde puedan Lograr neutralizar Para Corki Que no sea un mayor problema Pero la verdad Que viene 3-0-2 Con Ahí estamos La doble Valkyria Con la fuerza De la Trinidad Ah no le importa nada Reggie Va a buscar también A Pee Man Que todavía no está duro Para nada Uy por poquito Falla Ese lenguitazo Podría tener un ganador Más para Miami Que es imparable Y por otro lado Llega también El buen Un rayo Atención con esto Porque va a ser Heraldo Para el equipo De Levaton Que se está quedando Con cuánto objetivo Va a buscar 3-8-1 En el marcador En casi 15 minutos Heraldo Seguramente Para Elior Quizás por un avance Dividido Atom Por la presión Que puede tener Con el impulso De vacío A lo largo del mapa No van a seguir con Elior Porque quiere asegurar El inhibidor Del carril superior Quizás Así que sin más 26-18 Casi 10k de oro Agros Estamos en 15 minutos De partida Que tenemos por tocar Reggie Amo y señor De esta grita de invocador En Reggie 5-0-2 Ya con su fuerza De trinidad Y ya listo O sea Sus botas De penetración Mágica Y ya puede hacer Lo que quiera Ya cuando llegue A base A buscar su entrega especial Y luego esa doble Valkiria Y listo O sea Ya la entrada Ya la estamos viendo El Maokai Ha sido completamente Denegada por el superior No tiene ninguna opción En frente a Elior Buena selección También de leer Este juego Más agresivo De parte del carril superior De parte de Reggatum Y es más También la movilidad Que ha tenido el rey O sea Más que un Corki Que puede ganar El duelo uno contra uno Corki Se caracteriza por tener Esta capacidad De hacer roaming Bastante fácil O sea De poder moverse fácil De poder Hacer emboscadas fáciles Y ayudar a sus compañeros Mientras tanto Va entrando Tsunami Valko también Hablando de Reggi Un golpe más Y esto termina Con la cabeza Del buen Hogi Que es un dominador Llega también Botus a la base Yustuko Que va a responder Con una onda sonica Pero no va a bastar Para poder parar A los chicos del equipo De Eternals Mientras tanto De superior Mira Dos golpes La mitad de la vida Completa Tiene que huir ahora Maokai Desde los cielos También Nothing Va a caer Un golpe más Todo el daño De parte de Flame El destello Un golpe Alcanza a responder Y no va a ser así Porque se lleva En la cabeza Mientras tanto Reggi Un golpe más Una bala más Y un asesinato más Mientras tanto Flame Miami es un amo No para ahí Le dejan la muerte No le importa Absolutamente nada Porque Miami Se lleva Doble asesinato Doble muerte Para Reggi Mientras tanto Carril superior Se lleva En la cabeza De Pebe Man Y es el 2 a 13 En la historia Para Legatum El marcador Lo dijo Averos Lo estamos diciendo Nosotros Señoras y señores Es una masacre Es una topadora Legatum Que no le importa Absolutamente nada Lo que tenga El equipo Para ofrecer Habíamos visto Dos partidas Largas Como piropo de Tartamude Impresionante Más de 45 minutos Ambas partidas Casi una hora La del comienzo del día Pero la verdad Que esto se está yendo Muy rápido Encuentra el capítulo Perdido en su Intimización Ahí Korki Pero para qué Si Korki viene 8-0-2 Impresionante En los 13 asesinatos Estuvo en 10 De parte de su equipo Hidra Voraz Perdón Hidra Titánica En la itemización De Atom O sea Están muy Adelantados En la experiencia En la itemización Dragón De las montañas Para 10% De daño extra Sobre monstruos épicos Y sobre estructuras 4 torres 2-0-3 32 a 22 Y ya 10k de oro En casi 17 minutos Que estamos pasando aquí La verdad Que los chicos No están dejando Con ninguna opción Al equipo Que por ahora Se está defendiendo Como puede La verdad Que Eternal Souls Salió con una partida Para entender a su rival Por lo menos Si lo puede ver Porque la verdad Le está recibiendo Tantos golpes Que no puede ver Ni siquiera Quien lo está atacando Se ve muy complicado Este debería Para Eternational Gaming Más que nada Por la presión Que ha hecho Corki Con la presión Que ha hecho También Atom O sea Que ha estado más presente Ahora que en la partida Anterior No se le dio Muy complejo El juego temprano Ahora ha sido Completamente distinto Ahora Atom Que propone A tumbar la batalla También ahora Vemos robándose La bonificación roja Pero en esta Había encostado Tsunami Para poder tragarse Su compañero Y salvarlo De la casa de la muerte Porque Botox Ocupaba El agarre infernal Para intentar De cierta forma Tomar su cabeza En el superior Nuevamente Erior Va a meterse Quizás Hasta la torre Que en el heraldo Por tanto Puede hacer esos duelos Bastante fáciles Para él Y un juego Donde Legato Está teniendo Una partida Prácticamente Pero perfecta Ahora viene la presión Respecto a carril Inferior La torre de tier 2 También Erior Se queda de carril Superior En verdad No le importa mucho Porque sabe Que no es una amenaza El Maokai Y Corki Carril medio Haciendo lo que más Le gusta Que es presionar Tiene también Listo La carga La entrega especial Para mandarse En cualquier momento Atom también Se está preparando Para poder levantar A sus contrincantes Pero este juego Es bastante Metódico De parte del equipo De Legato O sea Van a las torres Van a los objetivos Van a las muertes Y listo El juego casi que ganado Para el mundo de Legato Vamos a ver Vamos a ver entonces Flecha Encantada Que no pasa Ni cerca De Helior Helior Perseguido por Corki Con la persecución Está el daño Puede intercambiar No vamos a ver Porque está el avance retorcido De parte de Piman Para salvarlo Lo que pega La bomba Fórica Dios mío Le quebró las piernas Vayan a buscar De otro lado Veamos con la presión Sigue también Hacia el carril superior Ahora Teleportación de parte De Helior Para poder hacer algo más Vemos a Harry Enfrente de Regi Pero en verdad No le va a hacer Absolutamente nada de daño Él prefiere ir a la torre Se va a mandar Pero quien llega Hogi Lo va a instanear Y era mucho Detente por favor Compa Y al momento Se lleva en la cabeza De Regi Mientras no se lanzan Enfrente a Flame Se lanzan Enfrente a Dios Tuco Dos muertes inmediatamente Inmersión bajo Torre No le importa Lo que pueda hacer esta Mientras no se está preparando Atom Lo levanta nuevamente Se mete Tsunami Está solo contra el mundo Ahora Atom Por otro lado La torre va a caer Helior se va a meter A la batalla también Nothing Que dispara Las flechas penetrantes Ve Vemani Que intenta hacer Un poco más Pero es Torre de carril inferior Por intercambio de muertes Cae Flame Cae Jazz Tuco Y también Cae Rey En el carril superior Impresionante La labor de Legatum Chicos La verdad Está Haciéndose Con todas Las intenciones Que tiene ahí El equipo De Eternal Soul Gaming En 20 minutos 21 minutos Que vamos a entrar Ahora de partida 0403 351 302 Impresionante Impresionante Los marcadores Del equipo De Eternal Soul Gaming Que la verdad No entiendo Como pudieron Dejar pasar así El juego Temprano Donde tenían La capacidad De sacar Algún estilo De ventaja No fueron a buscarlo Y ahora es Legatum Y ahora es Legatum El que lidera La contienda Dos minutos Para el siguiente dragón Impulso del vacío El siguiente dragón Va a ser del infierno Lo cual sería un problema Para El equipo De Eternal Soul Porque le daría Más potencia A Regi Que viene 10-1-2 Con este cañón De fuego rápido Con esta fuerza La trinidad Ya tenemos ahí También El sable De aguas turbias Y turbia Está en la partida Para el equipo De Eternal Souls Que no puede defenderse Ante tamaño A este tamaño Daño Que tiene aquí Corky Que la verdad Dios mío Es impresionante Ya no lo pueden parar Prácticamente Lo único que pueden hacer Es esperar Que destruya Toda su base Y ya agarrarlo Cuando quedan 200 de vidas Para como hizo Corky Deletearlo Y ahora posiblemente No hay nadie Para defender Y si se meten Mueren Sigan señores El partero Dice que es varón Agro Chicos Y los pares Son el equipo Legatum Se mete Rey También en frente De Botu Que pasaste complicado Se lanza todo Encino a la frente Te mandan Todo Le tiras a los zapatos Al pobre rey Y también Por otro lado También cae el varón Como que siga La muerte ahora De Nothing También va a caer Cuidado con esto Doble muerte Para Flame Atom tiene que correr También Just to come Persecución Y esto Se va a transformar En una batalla Para los chicos De Legatum Motux Sigue a la muerte De Atom Pero que En otro lado El uno contra uno Aquí no te perdono Dice Elliot Se lleva A Maokai Y también Al inhibidor De carril Inferior Pero todo esto Todo lo hermoso Que se veía Al varón Queda solamente En manos de Elliot La verdad Que Estas son las actitudes Que a mi personalmente No me agradan No era necesario Perder cuatro integrantes Cuatro recursos Del equipo Porque Elliot De igual manera Ya iba a cometer Su objetivo De derrotar al inhibidor Porque ya nadie Llegaba ahí Reggie Yendo a buscar muertes Que ya no necesita Pero simplemente Para acentuar algo Que Después de una vuelta A casa Podría hacer Cinco integrantes Con varón Ahora simplemente Elliot La verdad Que los chicos Perdieron cuatro recursos Simplemente porque Decidieron que fuera así La verdad Que estas son las cosas Que hay que mejorar Aquí en la región Que teniendo tamaño objetivo Por más que sea Una partida como esta No se pueden cometer Esos errores Así que sin más Vamos a ver Que el equipo De Legatum Ahora va a ir Por el dragón infernal Para ver si este daño Que pierden Por la bonificación de varón Lo ganan aquí Con el dragón infernal Así es Dragón infernal Para los miembros De Legatum Tiene el varón Solamente en manos De Elliot Ya que la batalla anterior Fue ganada Gracias a las acciones Erráticas Del equipo De Legatum Por los miembros De Transworld Gaming Logran darle muertes A Hohi Muertes también A Flame Y bueno Veremos que va a pasar ahora Con este varón En manos de Elliot Va a seguir haciendo Así de Dios Va a ir a sacar el superior Ahora a esperar De que forma Van a ejecutar El resto del encuentro Los miembros de Legatum Tienen como hacerlo La presión se va Hacia el inhibidor De carga inferior Elliot solo contra el mundo No le importa Absolutamente nada Va a ir a la destrucción De esta Mientras tanto Se empieza a reflegar Los miembros De Nossos Gaming Vemos Que Regi está preparado Listo ya Con su entrega especial Se va a meter A hacer bastante Daño no le importa A Fecha Encantada que no conecta Flame Que va a la defensa A Hogi también A Hogi también Que se musició Intenta Just Tuco Hacer algo más Pero Miami si lanza Le importa No le importa A uno Va a caer El segundo también Va a hacer lo mismo Porque va a caer Just Tuco Dobla Snow Fue una para Elliot Se mete en frente A Hogi Se da doble muerte Ahora Regi Pero también Hogi se lleva la muerte Del buen Regi Ratchet Asesinato para él Foto solo contra el mundo Agarra Infernal Enfrenta a este Va a caer Con el martillazo En la cabeza De parte de Elliot Una muerte Ahora si para Nothing Y esto termina ahora ya Porque es Legatum Los que se llevan la batalla Los que se llevan la gufo LOL Y también los que se llevan Esta batalla Porque ahora si 25 minutos Zombira Es la victoria Y campeonato Para los miembros De Legatum Exterminio Y victoria Para Legatum